¿Cómo hacer? Pensando en donde te vi Es un labio rojizo verlo me hace sufrir ¿Y qué fue? Por ese body que no es fiel Te prometí una noche de placer Soñando con volver a poder sentir La cosa que te hacía sin permiso me atreví Soñando con volver a poder vivir Cada momento bello lo era todo para mí Trato de encontrar la pista que me lleve ese cuerpo binigual Te tapo que viene en risa poco a poco y encuentro una señal Si te tengo sé que pueda suceder La noche si se presta pa' ver el amanecer Solo yo sabré que eres mi mujer Tranquila ya no temas que por ti iré, baby Óyeme, estoy buscándote Puede que me pierda en el ayer Recordando tu figura fue que me pegué Y borrando las heridas que dejó el sinfiel Todo lo que quieras te daré, soy el que domina más tu piel Quiero llevarte a la luna, tú siendo la cura del virus que mata mi ser Cómo quitarme la ansiedad, no sé Un monumento inigual mujer Te decido por ti, te decides por mí A la misma hora Dijo que es legal ese humo que respira Pues vámonos a amarte que eso no es mentira Trato de encontrar la pista que me lleve ese cuerpo binigual Te tapo que viene en risa poco a poco y encuentro una señal Si te tengo sé que pueda suceder La noche si se presta pa' ver el amanecer Solo yo sabré que eres mi mujer Tranquila, ya no temas que por ti iré Baby Como la secundaria, mucha risa y labia Mujeres han pasado, nadie estuvo a tu talla Ella no era la más callada y habrá todo una diabla Así le doy Te voy a robar ¿Por qué? Porque con él no la pasas igual Apaguemos el celular Y gocemos una noche más Y gocemos una noche más Baby Yeah, baby Así nací, lady Indícalo los Dinero Yeah Mao y company